¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No tiene la culpa Amor de compra en tan Amor de en el pasado Ven, 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 ven Pamboleo, pambolea Porque en mi vida yo la aprendí en mi vida, sí Pamboleo, pambolea Porque en mi vida yo la aprendí en mi vida, sí No te te perdoné yo Tú eres mi vida, la postura de un destino El destino te ha desparado Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo No te encuentro alabando Eres posible, no te encuentro de verdad Por eso un día no cuento así de nada Lo mismo ya callé, lo pienso en ti Bambuleira, bambuleira ¿Por qué mi vida yo la aprendí a vivir así? Bambuleira, bambuleira ¿Por qué mi vida yo la aprendí a vivir así? Bambuleira, bambuleira Bambuleira, bambuleira Si, ma balla a noda Si, ma le maschil pistola Si, ma le mitragliere Era una copertura Facciano tracchi con darmi Con cuva Innamorata Si, ma di Miguel Ma Miguel no c'era Era in cordillera Da mattina a sera Ma c'era Pedro Con la verde luna La abbracciava sulle casse Sulle casse di nitroglicerina Tornò Miguel, tornò La vida impallidì Il cuore suo tremò Quattro per più di pistola A lei sparò Maracaibo Un mare forza a noda E fuggire sì, ma dove Zazzà Con l'albero spezzato Una pinna nera Nella notte scura Come una bandiera Corre il pesce cane Nella pelle pruna Una zanna bianca Come la luna Maracaibo Finito il barracuda Finito il barracuda Zazzà Un gran salotto 23 mulatte Danzan come matte Casa di piaceri Per stranieri 130 kg Splendi da regina Runa e coccadina Zazzà Se sarai cortese Ti farai vedere Nella pelle bruna Una zanna bianca Come la luna Come la luna Come la luna Maracaibo Moigold Minuta Per strannieri Quiero Quiero Migratura Quiero Per strannieri ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!